Listen to me wey, ponme atención, que yo ya estoy harto de esta H, de la tal HCLU, como que legalizar la marihuana, estas loco wey, piensas, piensas con tu cabeza o con tus huevos, mucho cuidadito, mucho cuidadito, como voy a ganar yo dinero si legalizamos la marihuana wey, pero ustedes de que hablan, a mayores de edad, en local, para pagar impuestos, como voy a comprar armas, como voy a poder luchar contra los federales o cualquier culero que esté por aquí wey, como piensas esto nene, no, 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 nada de eso, con que le des el 1% a estos tales de la HCLU, me entiendes, el 1% si se lo das, te voy a buscar y te arranco los huevos, culero, puto culero pinche wey, quien tiene fuego, tráigame fuego wey, coño, Gracias. 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 Gracias.